¿Qué es el movimiento de la sociedad civil? Las elecciones de gobernaciones y alcaldías donde aspiramos a ganar la mayoría de estas gobernaciones y de estas alcaldías. En medio de esta situación y de esta crisis que vive el pueblo de Venezuela y por supuesto esta construcción de esa alternativa pasa por el reencuentro, pasa por ceder posiciones y establecer dos premisas fundamentales. La primera es un proyecto, un plan, un programa de cambio, de reconciliación para el país. Y lo segundo, la selección de los mejores candidatos, marcando distancia con los cogollos, con el amiguismo, con el compadrajo, con el sectarismo y con ese proceso malo que a veces se cierne sobre los partidos y las organizaciones, como es el grupalismo y como a veces el sentido de darle carácter de familiaridad o de amiguismo a la selección de candidatos o de alternativa.